hola qué tal cómo están amigos bienvenidos a mi mundo tecno bienvenidos a este nuevo test de potencia y velocidad para este vídeo tengo preparados acá el xiaomi poco x3 nfc versus el samsung galaxy a 71 entonces amigos antes de iniciar con el vídeo lo de siempre por favor si no se han suscrito suscríbase al canal y activen esa campanita donde dice todas para que no se pierdan nada de mi contenido lo segundo es que me sigan en instagram para que de esta manera puedan participar en todos los sorteos de teléfonos xiaomi que vamos a estar regalando y ya como tercero lo que les quiero pedir es que cuando salga la publicidad a lo largo de este vídeo no le deben saltar anuncios oigan malitos mírense en toda la publicidad para que esta manera me ayuden a monetizar mucho mejor este vídeo y mi canal entonces amigos bienvenidos vamos con la intro y vamos a iniciar de una vez con nuestra primera prueba con nuestro primer test y para eso vamos a utilizar la aplicación 3d mark vamos a ingresar y vamos a comenzar con una prueba que se llama wall life entonces de una vez para tratar de darle el tiempo para que sea equitativo el tema de los resultados vamos a colocar por acá los teléfonos de esta manera para que ustedes puedan observarlos bien y detalladamente y mientras ese proceso se desarrolla pues lo voy a dejar en silencio para que puedan concentrarse antes de eso los que les voy a decir es que para entender un poco el resultado de este test el xiaomi poco x3 nfc tiene el procesador snag dragon 732 g y por el lado del samsung tenemos el snag dragon 730 el tema de la batería 5160 miliamperios para el poco x3 y 4500 para el lado del samsung a 71 entonces eso para el tema de lo que tiene que ver con el procesador la cpu octa-core 2.3 hercios de 8 núcleos para el poco y de 2.2 para el a 71 y la gpu adreno 618 para los dos teléfonos entonces amigos voy a dejarlos con el vídeo ya vuelvo y bueno ya de manera bastante rápida hemos terminado con la primera prueba y vamos a observar acá lo que son los resultados entonces tenemos para el lado del poco x3 nfc 831 puntos contra 742 puntos del samsung galaxy a 71 ahora vamos a revisar cómo les fue con el tema de la temperatura temperatura 32 grados para el poco 34 grados para la 71 se recalienta un poco más el samsung galaxy y los friends por segundo uno de ocho para el poco y uno de ocho para el samsung a 71 entonces esta es la primera prueba ahora vamos a hacer el segundo test de la misma aplicación vamos a irnos acá atrás y voy a escoger acá slim shop para el segundo test entonces vamos a iniciarlo a la cuenta de 3 1 2 3 listo y de la misma manera voy a dejar acá para que ustedes puedan observar puedan ver la fluidez con la que va cada uno de esos dos teléfonos entonces estos vídeos son realmente importantes para conocer la potencia que tiene cada uno de los teléfonos si estamos pensando de pronto en comprar uno de estos dos modelos o si ya tenemos uno y queremos cambiarlo por el otro entonces ahí los dejo y ya vuelvo y bueno amigos acabemos como ha terminado el ya el segundo test y tenemos los resultados para el xiaomi poco x3 nfc tenemos dos mil 704 puntos contra dos mil 114 puntos del samsung galaxy a 71 acá vemos otros resultados que en todo realmente es muy superior el xiaomi creo que xiaomi le está dando una paliza a samsung en lo que tiene que ver con la gama media entonces para el tema de la cpu vamos a ver acá 0.6 hercios de 1.9 para los dos teléfonos tenemos la temperatura 32 grados para el poco para el xiaomi y 34 grados para el samsung se sigue recalentando un poco más el samsung son dos grados y los frames para esta prueba son 6 de 60 para el poco x3 y 4 de 60 para el samsung a 71 obviamente mayor fluidez en el xiaomi esto es súper importante para las personas que utilizan los teléfonos sobre todo en el tema de los juegos entonces terminamos esta prueba y ahora vamos con la siguiente la siguiente aplicación para nuestro próximo test de potencia es la de giving 5 entonces acá vamos a medir la cpu y vamos a iniciar de una vez a la cuenta de 3 1 2 3 listo amigos los dejo una vez más con el test para que lo puedan apreciar y ya vuelvo con ustedes y bueno acá vemos que por ejemplo el xiaomi poco ya terminó el proceso con muchos segundos de diferencia vamos a esperar a que termine el galaxy a 71 para ver los resultados y compararlos y bueno acá tenemos los resultados ya de la prueba para un solo núcleo 564 para el xiaomi contra 418 el samsung y la prueba multinúcleo 1768 contra 1559 del samsung entonces bastante contundente la prueba ya ustedes mismos si quieren la pueden hacer en casa en lo personal para mí es mucho mejor o es mucho más fluido más potente el xiaomi poco x 3 nfc entonces amigos este es el vídeo que quería mostrarles ojalá que les guste si les gusta por favor compartanlo con sus amigos por todas las redes déjenme en su manito arriba su buen like y nada nos vemos en una próxima oportunidad saludos chao chao y